La disciplina del bolo también fue protagonista de los Juegos Atléticos Paranacionales cumplidos en Cartagena. Los nuestros estuvieron ubicados en el podio por equipos y a nivel individual. Uno de los más destacados fue el destacado dirigente deportivo John Freddy Martínez. Realmente fue muy difícil la competencia, siempre hubo bastante nivel. Logramos una apreciada de plata en ternas con mis compañeros Alexander Giela y Oliverio Ortega, donde demostramos que bolo tiene un gran potencial. Además de ser deportista y hacer parte de la delegación nariñense, John Freddy hace parte del Comité Paralímpico Colombiano, el cual buscará el apoyo para los nuestros en los diferentes centámenes de carácter internacional. Sí, el balance de Nariño es muy significativo, de pasar de una medalla de oro a tres medallas de oro con respecto a 2015, donde permiten diferentes disciplinas, diferentes deportes y diferentes nuevos deportistas que están saliendo a mostrarse, que pueden dar un gran aporte para el departamento en años siguientes y que Dios mediante puedan llegar a hacer Selección Colombia. La idea es de que los deportistas sureños puedan contar con el aval y el apoyo directo para hacer presencia en los diferentes centámenes internacionales en todas las modalidades. Sí, lo importante es cumplir con marcas de esa manera que permitan estar dentro de los seis primeros, diez primeros a nivel internacional para que puedan ser tenidos en cuenta en la Selección Colombia. Otro proceso que debemos hacer en el departamento de Nariño es que Colombia va a ser sede de los Juegos Juveniles para Panamericanos, que debemos aprovechar a nuestros jóvenes con discapacidad en algún deporte para que puedan ser tenidos en cuenta y llevarlos al deporte de élite paralímpico.